¿Qué es el cáncer de mamá? En la forma más eficiente de detectar el cáncer de mamá. Este es el informe con Rodolfo Velásquez. Yo no quería nada ni que me hablaran, solo llorando, donde miraba a mis hijos, que los iba a dejar. Es triste. Un profundo estado depresivo experimentó doña Alma Castillo al enterarse que padecía de cáncer de mamá. Yo cuando me dijeron que fui al resultado de la biopsia, parecía que el hospital me caía encima. El crecimiento de casos de cáncer de mamá es preocupante. A nivel mundial, cada ocho segundos se diagnostica un cáncer de mamá. Es la segunda causa de muerte en mujeres en el país. Hemos visto que, por ejemplo, para este año, más o menos unos 600 casos nuevos de cáncer de mamá están sufriendo en las mujeres y esta cifra va aumentando año con año. En San Pedro Sula los casos aumentan cada año. Entre el Seguro Social y la Liga contra el Cáncer debemos estar atendiendo un caso diario, nuevo. O sea, haciendo un por medio, ¿no? Porque la estadística segura que tenemos es la del Seguro Social, que es de uno por semana, más los nuestros que andan alrededor de cuatro nuevos cada semana. En el Hospital Atlántida de la Ceiba la situación es similar. La incidencia de esta enfermedad ha venido creciendo en los últimos años, no porque la enfermedad esté apareciendo más, sino porque se está diagnosticando más. El cáncer de mamá puede aparecer en cualquier edad a partir de los 20 años, pero la incidencia primordial aquí es a nivel de los 35 años, 40 años. Hasta el momento se desconoce una causa específica de este mal. La tendencia a nivel de cáncer de mamá es a nivel molecular, a nivel genético, cambios genéticos que hay, que probablemente sea la radiación, virus, campos magnéticos. Las mujeres entre los 40 a 49 años de edad son las más propensas a padecer esta enfermedad. Y vemos actualmente un aumento de incidencia en mujeres más jóvenes y eso es lo que nos ha preocupado en la actualidad. Pese a que la enfermedad se puede prevenir en un 95%, casi siempre se detecta en estado avanzado. El cáncer de mamá es una enfermedad que ataca las células de la glándula mamaria. El problema no es solamente ahí, el problema es que esas células viajen a otros órganos que son vitales, como ser el pulmón, el hígado, el cerebro. Y cuando pasa esto, las posibilidades de morir son inminentes. La solución es la detección temprana. La mamografía es el mejor método con el que cuentan las mujeres y los médicos para diagnosticar en forma temprana un cáncer. En el Hospital San Felipe, el examen de mamografía aumentó en los últimos meses de 20 a 25%. Yo lo que le quiero decir a la mujer hondureña es que lo que duele es el cáncer. Eso es lo que duele. Pero el examen de la mamografía es un examen indoloro, no molesto y es el más acertado para el cáncer de mamá, para descubrirlo. El tratamiento en clínicas privadas resulta oneroso. Si es muy avanzado, primero se le da quimioterapia y posteriormente se pueden operar. Si el paciente está en un estadio no muy avanzado, estadio temprano, se puede operar primero y posteriormente se le puede dar ya sea radioterapia ayudante o quimioterapia ayudante. Lo ideal es la prevención. Nosotros en este momento estamos dando la oportunidad en el Hospital Escuela, incluso hemos ingresado dos máquinas nuevas de mamografías para poder nosotros facilitarle a la mujer que puede hacerse su examen a temprana edad, prevención. Se espera la instalación de los mamógrafos en el Hospital Escuela. Tenemos los equipos complementarios como el ultrasonido y afortunadamente nos van a donar otro mamógrafo en el próximo mes y dentro del préstamo de Dinamarca está incluido un mamógrafo. Pronto comenzará a funcionar un mamógrafo en el Hospital Atlántida de la Ceiba. Es de última tecnología, es un mamógrafo que va a tener toda la garantía del examen, entonces con eso vamos a poder resolver un montón de problemas que nos presentan a diario aquí en el hospital, de estar moviendo pacientes a la privada o a veces hasta San Pedro Sula. Hasta 2009 la Secretaría de Salud contaba con tres mamógrafos móviles para atender las áreas rurales. Bueno, se robaron dos, se robaron dos en el cambio de gobierno, las unidades iban hacia Nicaragua y las desmontaron los equipos y desaparecieron los equipos. Solo quedó una averiada y ese equipo se logró reparar, como le digo, gracias a los fondos que aportó el despacho de la primera dama. Para combatir este mal surge hace tres años la Fundación Hondureña para Cáncer de Mama. La misión número uno de nosotros es la prevención, ya que si prevenimos y encontramos cáncer a temprana edad, tenemos un cáncer encontrado a temprana edad, tiene 98% de probabilidades de ser curado. Lo que se busca es detener la enfermedad a tiempo. Estamos queriendo dirigirnos a la gente de escasos recursos, a la prevención, necesitamos llegar al interior de Honduras, necesitamos un mamógrafo móvil para poder llegar y ayudarle a todas esas mujeres. Las necesidades de la organización son muchas. Necesitamos dinero para medicamentos, mamografías, ultrasonidos, para todo el mantenimiento de esta clínica. Se busca recaudar fondos. Se realizan diferentes actividades para poder financiar a la Fundación y que pueda hacer frente a todo esto. ¿Qué actividades son las que se pueden hacer? Por ejemplo, recientemente con la caminata, tratamos de hacer una recaudación, por ejemplo, cuando la gente se inscribe, la utilización de botellones también. Ya sea dentro o fuera de Honduras, si usted desea contribuir con la Fundación Hondureña para el Cáncer de Mama, deposite su ayuda a la cuenta bancaria número 120-314-7044 de Banco Atlántida o a la cuenta 7213-57871 de BAC o llame al teléfono 2221-1127. En Honduras se hacen esfuerzos para evitar que las mujeres continúen siendo víctimas de flagelos como el cáncer. Tan es así que han surgido diversas organizaciones como la Fundación Hondureña para luchar contra el cáncer de mama, que desde hace tres años atiende a las mujeres para inducirlas a la prevención o al tratamiento, principalmente a las mujeres de escasos recursos económicos. Sin embargo, a raíz de la alta incidencia de este tipo de cáncer dentro de nuestro sistema de salud pública, se debe establecer como prioridad una política a nivel nacional para concienciar a la mujer y darle la oportunidad y las facilidades para prevenir la aparición del cáncer de mama, antes que sea demasiado tarde, ya que además del trauma psicológico y los riesgos de muerte, el tratamiento representa para el Estado un alto costo. Es urgente dotar a la mayoría de centros de salud de mamógrafos que permitan esta prevención, pero también es necesario reparar dos de los tres mamógrafos que donó Taiwán en 2009 y que fueron interceptados por las autoridades cuando se los llevaban robados para Nicaragua y hoy están abandonados en una unidad militar en San Pedro Sula. Más de alguno llevará en su conciencia el pecado de sustraer un equipo destinado a salvar vidas humanas. La Nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.